En Entre Ríos hoy no solo partieron la torta por el cumpleaños número 180 de Vida Municipal, también vieron abrir las puertas del Parque Educativo Río Vivo, que se ganaron por su propuesta de unificar las instituciones educativas con un conglomerado cultural. Eso es lo que es Entre Ríos para nosotros, un municipio ejemplar, una joya del departamento de Antioquia, una riqueza del departamento de Antioquia, lo que significa, lo que podemos hacer nosotros cuando trabajamos juntos, cuando prima la decencia, cuando no hay violencia, cuando no hay ilegalidad, cuando no hay corrupción. Entre Ríos, con una población cercana de 9 mil habitantes, tendrá desde hoy este símbolo de transformación que incluirá no solo a jóvenes y estudiantes, sino a todos los residentes en la Suiza antioqueña. Es un parque que quedó totalmente acoplado para todas las personas que nos encontramos de pronto con alguna situación de discapacidad. Este es el segundo parque educativo que abre en la región del norte del departamento y el 20 de los 180 que se construyeron en Antioquia. Este promete tener un valor especial. En este parque funcionaba la unidad cultural y la casa de la cultura del municipio. Con estos cinco espacios entran a reforzar toda la educación y cultura de nuestro territorio. Para Trenantica Noticias informó John David Barrientos, conectado desde Entre Ríos, norte de Antioquia.